Hola, yo soy Luis Arango, socio fundador de la casa productora PINJOL. Nos dedicamos a hacer contenidos audiovisuales. Ideamos este proyecto que se llama 19 es el día que nos reencontramos, que se basa en tres pilares. Un número especial de la revista Cuarto Oscuro. Una exposición fotográfica sobre reforma del Ángel a la Palma. Y por último un documental que está en su fase final de postproducción y ya pronto tendrás noticias. Y pues bueno, estamos muy orgullosos con el resultado que tuvimos en este proyecto. Y más contentos porque gran parte de la producción, de la organización, del desarrollo se lo debemos a mujeres que están involucradas en este proyecto. Involucradas a nivel, como te decía, producción, a nivel fotografía, a nivel coordinación. Casi todo el crew fue de mujeres, entonces lo hizo funcionar perfecto. Así cada detalle como son ellas. Y pues estamos muy contentos. Mil gracias a todas estas chicas que nos apoyaron en la realización de este proyecto tan importante para la Ciudad de México y para el país entero. Una revista especial es un número especial, más allá de sus números bimestrales de Cuarto Oscuro. Es un número que se forma con una convocatoria abierta al público en general, en donde mandan sus fotografías, se hace una selección. Aquí tenemos una revista que ya está a la venta en septiembre. Y esta exposición maravillosa que tenemos aquí en la Galería Abierta, que corre aquí sobre reforma. Y aparte tenemos un documental. Estamos en la creación de un documental que recaba todos los testimonios del agente civil que estuvo hombro con hombro levantando México, ayudando a que se saliera. Entonces, esto es un homenaje para los miles de heres que va para salvar la vida de la gente entre los escombros. Esto, con esto no solo es recordar, es siempre, no es que sea una cosa temporal. Creo que México está unido y México se une siempre. Y me gusta demostrar que mi país es grande, que mi país es fuerte, que mi país es maravilloso. Ustedes van a ver las fotos, van a ver un recorrido. En verdad, la gente que ayuda, que no se levante el corazón, que más allá de arriesgar su vida en levantar piedras, están ahí, se unieron ese día y es un agradecimiento. Es un gran homenaje a todas esas personas que nos ayudaron. El documental se está haciendo eso, se está haciendo con testimonios de la gente, se está teniendo un material inédito que vamos a publicar dentro del documental. Y bueno, agradecer, agradecer que nos den este espacio y un homenaje para ustedes. Eso es un apapacho a nuestro querido México, que muchas felicidades. Entonces, bienvenidos, muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahora escucharemos las palabras de Jesús Ramírez, el deportista Jesús Ramírez. Buenas tardes. ¿Cómo pueden ser? Sí, se escuchan, ahí está. Buenas tardes, la verdad, muy agradecido por la invitación a la Secretaría de Cultura, el Gobierno de la Ciudad de México, Pedro Luis Luma, por esta gran iniciativa. Y yo creo que el reconocimiento siempre, siempre será muy importante. A nosotros, a mi familia y a mí, aquí presente en mi familia, nos tocó ver cómo la gente en esos momentos, o sea, hacer cosas extraordinarias por la gente. Entonces, yo creo que el reconocimiento a todos los que llevaron un pan, levantar una piedra, yo creo que el tenerlos ahí, ¿no?, entrasmados en una fotografía, me parece extraordinario. Y sobre todo, lo que el mexicano es capaz de transmitir, ¿no? El fútbol, hablábamos ahorita con Luis, ¿no?, con Irma, que el fútbol mueve masa. Pero esto fue mucho más que eso, este evento fue mucho más que eso, porque la gente estuvo dispuesta a dar cualquier... Incluso me tocó vivir cosas fuera del país, yo tuve la oportunidad de trabajar con la Federación Japonesa de Fútbol, y justamente después, unos días después de este aporte, tuvimos un torneo en Shizuoka, y la gente japonesa, o sea, admira al pueblo mexicano, o sea, hicieron una colecta en los estadios para toda esta gente que perdió su casa, que perdió seres queridos. Entonces, fue muy padre ver cómo en otros países se admira a la gente que hace algo por ahí, ¿no? Recibimos ese dinero de parte de los japoneses, tuvimos la posibilidad de ver cuánta gente perdió sus casas, fuimos a Jukutla con mi familia, a entregar cada peso que la Federación Japonesa, a través de la Asociación de Shizuoka, nos entregó, para ayudar un poco a la gente que había perdido su casa. Así es de que, así como valoro esa situación que hicieron los japoneses, también la de todos los mexicanos, porque la verdad que yo lo vi, yo lo vi, estuvimos ahí, vimos a cada gente estar ahí horas metidas. Y creo que esto es un reconocimiento muy bonito que se les da. Muchas felicidades. Y a continuación escucharemos las palabras de la historiadora Gabriela Eugenia López Torres, Coordinadora de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Secretaría de Cultura. Gracias, José Manuel. Buenas tardes a todos, queridos miembros del Presidium. Buenas tardes. Y buenas tardes a ustedes, al público asistente y a los medios de publicación que nos acompañan. Y además son muchos medios, eso me da mucho gusto, porque el tema de la exposición y la calidad fotográfica de la misma, pues son extraordinarios. El tema sigue siendo un tema, es una herida abierta en cada uno de nosotros. Ahora que venía para acá y que la visité, ahora sí, en gran formato, porque yo había visto las fotos de contacto y cuando me la llevó José Manuel. Y a la hora que las ves de este tamaño, como tú dices, Pedro, sí fotos, porque son para la memoria de todos nosotros. Yo sí, la sigo viendo y sí se me quiebra un poco de ánimo, porque para muchos de nosotros, yo digo que para todos, de alguna manera vivimos y de alguna manera participamos como voluntarios anónimos para poder ayudar a quienes lo perdieron todo, a las familias de quienes perdieron la vida. Y entonces nos parece que este proyecto es de suma importancia, no solamente haberlo hecho y los felicito, sino tenerlo de este tamaño en una de nuestras galerías en el Paseo de la Reforma, que insisto, es la galería más grande del mundo, la galería abierta más grande del mundo, en una avenida súper transitada, donde no solamente propios, sino muchos visitantes de otras partes del mundo se acercan y podrán ver estos testimonios de esos días asiados, de esos días dolorosos, pero de esos días también tan estimulantes por el cariño, por la solidaridad, por la unión de todos, sin importar de dónde venimos, a qué nos dedicamos, todos pudimos participar y poner nuestro granito de arena para poder aliviar un poco el dolor de nuestros hermanos. Para la Secretaría de Cultura también representó esta catástrofe natural, representó la oportunidad de ayudar de muchas maneras, tuvimos el refugio, la Casa Refugios y Tlantépetl para todos los damnificados de la zona, y después hemos podido participar con las delegaciones, también ayudando a bajar fondos para la restauración y la restauración del patrimonio cultural, sobre todo, y de la infraestructura cultural. Y eso, pues, nos da mucho gusto poder hacerlo. Pero ahora que tenemos esta exposición, recordamos ese día, con magníficas fotografías, yo los quiero felicitar mucho, y referirme efectivamente a la revista, aquí la tengo, esta se presenta el día de mañana, Cuarto Oscuro se suma a este proyecto de 19S, se presenta el día de mañana a las 6 de la tarde en el Museo Archivo de la Fotografía en la calle Guatemala, número 30, para quienes nos quieran acompañar, pues creo que el número habla por sí solo, es un número especial, es un número que no requiere palabras, porque las imágenes, que como dicen, una imagen vale más que mil palabras, efectivamente hablan con contundencia, recuerdan las capacidades que como sociedad y que como comunidad los mexicanos tenemos. Así es que, bueno, pues, enhorabuena por el proyecto, les agradecemos, y como dice el poema de Juan Villoro a propósito de ese día, pues con el puño en alto, con el puño en alto, saludamos a los voluntarios y recordamos a las víctimas del 19 de septiembre del año 2017. Muchas gracias. Bueno, pues ahora los invitamos a hacer el corte del listón recorrido por la exposición. Gracias por su presencia. Ah, un momento, van a agregar... Pues nada, solo agradecerles de nuevo, por favor, visiten la exposición, véanla, hay muchísimos fotógrafos por ahí, autores de las fotografías, ahorita los van a ubicar, y pues nada, sigamos adelante, que México siga creciendo, es un gran país, mil gracias por venir. Vamos a hacer con tres... ¡Uy, qué emoción! ¡Una, dos, tres! ¡Uy, qué emoción! ¡Uy, qué emoción! Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.